hola muy buenas aquí wing waka seguimos con el hobbit lamento el parón que hemos tenido en el canal durante estas semanas pero bueno ya sabéis cosas que suceden y que uno no puede continuar el ritmo que lleva pero ya estamos aquí otra vez lo habíamos dejado en dolgul dur con gandalf y radagash por enfrentarnos a a zhok y aquí tenemos a los dragos corriendo y vamos manejando a gandalf música a la película para que salte el copyright seguro y nos encontramos aquí bloqueamos la puerta eso me pasa la ha guiñado y vemos que tenemos aquí es sauron bueno pues estamos ante algún enemigo a ver lo bien que es la película se queda sauron de las parcerradas no sabemos que puede ser es un saqueador me ha saltado el título para conseguir ya un cierto número de piezas de lego y bueno vamos a ver que tengo que hacer aquí ahora ahí se parece que sí que tengo que hacer magia vale tengo que hacer el campo bloqueado me parece que supone un golpe al enemigo vuelve a lanzarme ladrillos morados vamos a esquivarlos no consigo superfluorlo bueno y me está reventando los puertos a los dos por aquí terminado y ojo vamos a matar esas ruedas no sé cuándo un poco de un rato morados vamos a lanzar otro azul lanzar otro azul por ahí al fondo se ven las piedras ahora veis en el extremo izquierdo hay un rayo eso es golpeamos al enemigo ahí está sigue Sauron para atacar se protege en el punto que llevamos a Gandalf somos bastante agredidos vamos a ver si conseguimos que nos lance el enemigo que ahora ya está en apariencia dos puños dorados por decirlo de alguna manera ahí ya despidamos el ritmo protegemos y venga puedes atacar todas las veces que quieras que con esto nada de nada bueno pero siempre está el loco de turno ahí viene buah no le he dado al B me ha golpeado la vez que hace el ataque el que tengo que parar vamos a ver vamos a ver si te lanza de nuevo me llevo las ragas hombre déjame tranquilo ahí viene ahí viene no estoy no estoy no estoy dejerme no me ha pillado haciendo el salto y yo me ha cogido el botón no no que estoy haciendo algo cuando lo hace me queda inderontado va a ir a por mi viene 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 dale ahora si detenemos el ataque de sauro a ver que construimos aquí estoy destruyendo otra vez a una torre de estas para lanzar un rayo y que transmita el poder de sauro ahí va el rayo segundo golpe ya es el ojo directamente lo podéis ver a vosotros uy ostia se está cayendo aquí el la tierra se está abriendo el abismo ya solo voy a dar un toque nada más que no tengan tres toques para dar tanto para darles tarde el tercer golpe el resto ahí viene ahí está vamos vamos venga nos vemos les voy a querer el tanismo del final pero no vamos vamos y lo que vamos a hacer ahora lo que hemos visto Radagas escapa y Gandalf va a quedar aquí en esta parte de la historia la segunda película recordad estamos en la desolación de smoke y aquí es la última vez que vemos a Gandalf en la película los alcos que van rumbo a la guerra a Erebor y aquí lo vamos a dejar nos espero en el próximo capítulo de la película nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver el video.